Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy María Paz, soy la facilitadora del taller de tips de respiración consciente. Quiero agradecer a la ilustre municipalidad de Quilispue y a la oficina de adulto mayor por esta instancia. Y les mando un cariñoso saludo, besito, abrazo a todos mis alumnas y alumnas y los invito a hacer la práctica de respiración consciente. Nadie puede respirar por nosotros y que tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que entrenarnos. El trabajo de la respiración es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, para vivir bien y bonito, como digo yo. No solamente tenemos que aprender a vivir bien, también tenemos que aprender a vivir bonito. Y no solamente tenemos que saber vivir bonito, sino que también tenemos que hacerlo bien. Así que te invito a respirar, ¿ok? Puedes practicar los videos anteriores y cualquier duda que tengas la escribes bajo los videos y yo te voy a ayudar, ¿ya? Necesitas una silla que sea firme, ropa cómoda, un espacio donde puedas estar tranquila por unos minutitos. Te vas a alinear, vamos a trabajar con el cuerpo alineado, ya con la cadena muscular activa, poner el cuerpo disponible para la respiración. Entonces primero, lo voy a sentar, planta los pies apoyados en el piso, pies, piernas paralelas abiertas a la altura de tus caderas o de tus hombros, separa tus rodillas, isquiones, estos huesitos que hay a la altura de los glúteos, bien apoyados en la silla, pelvis al centro. Y elevo el pecho al cielo, dejo caer los hombros, levemente hacia atrás, sin exagerar la apertura, sino que relajados. Mentón paralelo al piso, alineo la cervical con el resto de mi columna vertebral. Siento que por mi columna paso un hilito que me estira hacia arriba, conectada a mi coronilla al cielo, mi perineo hacia la tierra, mi recto hacia la tierra, ¿ok? Eso. Siente esa postura, ¿cómo está esa postura? ¿Qué me incomoda de esta postura? Obsérvala, sin juicio, solo obsérvate y a veces a lo mejor es necesario practicarla o destrabar algunas partes del cuerpo que no nos permite estar en esta postura, ¿ya? Hacer ejercicio de estiramiento, de elongación, nos va a permitir de alguna manera tener más disponible el cuerpo. Entonces, partimos estirándonos, como si nos estuviésemos levantando, ¿ok? Vamos. Estiro al otro lado. Puede ser sonido así. ¡Oh! Y eso. Estira los lados. Muy bien. Estira. Saludamos a la plantita. Estira tus bracitos. Muy bien. Entrelazo los dedos, voy hacia adelante. Eso. Me entona el pecho, oblio adentro y curvo mi espalda. Entrelazo atrás ahora, abro. No sé si se escuchará en el video, pero acabo de crujir. Uno se pone más crujiente, ¿no? No había abierto el pecho lo suficiente. Cada vez que el cuerpo nos suena, nuestras articulaciones nos suenan, eso requiere que a veces estamos un poco rígidos. Y nos pasa a todas y a todos. Entonces, mover el cuerpo para que pueda tener su flexibilidad de vuelta. ¿Ya? Entonces, abro atrás. Muy bien. Manos sobre los muslos. Inhalo, estiro arriba. Abre el pecho. Estira y exhala. Ah, suelta. Una vez más, inhalo. Abro el pecho, exhalo. Ah. Y para trabajar un poco para relajar esta respiración, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Se llama voz, tezo, suspiro. Inhalo. Ah. Ah. Y exhalo con esa misma. Como si tuviese una inhalación de suspiro y una exhalación de suspiro. Tienes que imaginar que al frente tuyo tienes a alguien que amas mucho, que estás viendo un paisaje maravilloso. Puedes abrir los ojos también. Cosa que toda tu expresión del cuerpo esté disponible con el ejercicio, ¿ok? Entonces, vas a hacer así. Ah. Ah. Te vas a dar cuenta que es muy relajante hacer este ejercicio. Vamos. Ah. 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 Yo me lo estoy imaginando a mis alumnos en las clases, después de este tiempo de resguardo. Sí va a ser una emoción, como. Ah. 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 mi columna hacia adelante, y exhalo, ventona al pecho, ombligo adentro, imagino que el ombligo va a topar mi columna vertebral, los hombros se mantienen abajo, y hago flexión, igual que un gatito, hago flexión de la espalda, inhalo, abro, exhalo, entro, ¿ok? Vamos, lo vas a hacer primero lento, cada uno a su propio ritmo, pero lento, inhalo y exhalo por nariz, abre tu pecho cuando voy adelante, y cierro cuando voy, cuando exhalo, cuando voy atrás, tu lengua queda detrás, apoyada en tu paladar, detrás de las paletas, ya, así, ahí está tu lengua, y sin gravedad hacemos el ejercicio, así que sonríe, con liviandad, eso, dale ahora un poco más de fuerza, un poquitito de velocidad y fuerza al ejercicio, vamos, eso, por última vez, y llego al centro, descaso, ahora lo vamos a hacer con retención, como les he dicho antes, las retenciones, sobre todo para las personas que tienen problemas de presión arterial alta, es necesario que las realicemos sin cerrar glótis, sin pujar, sin generar presión subglótica, sin generar presión abdominal, ok, entonces, dejamos abierto, como si estuviésemos haciendo una inhalación suspendida, recuérdenlo por favor, ya, lo vas a hacer por poco tiempo, no te sobreexijas, no llegues a tus límites, solamente a tu propio ritmo, hace un par, dos, tres, cuatro, ciclos, lo que alcances, recuerda que cada día tu cuerpo distinto, atiende, escucha, si te mareas, si vas tus ojitos, o los abres, te afirmas, ya, pero no te asustes, es porque ha entrado una cantidad de oxígeno mayor a la que estoy acostumbrada, solo eso, por eso es importante la práctica de la respiración para que yo cada día pueda tener mayor capacidad, ¿se entiende? vamos, entonces, inhalo el centro, retengo, la lengua, queda en el paladar, recuérdalo, y comenzamos, a tu propio ritmo, hasta donde llegues hoy, estamos reteniendo el aire, cuando estés con ganas de exhalar, llega al centro, exhala por nariz, y vuelvo, ¿ok? y vamos, hacemos un ciclo por última vez, muy bien, hacemos giro sufi, recuerda, el movimiento va desde el pecho, ¿ok? voy moviendo desde el pecho, haciendo círculos primero hacia un lado, y luego al otro, sin la tensión, inhalo un lado, exhalo al otro, voy al otro lado, inhalo un lado, exhalo al otro, recuerda, sonríete, estamos trabajando con livianidad, no trivial, ya, sino liviano, podemos sonreír, mientras meditamos, podemos sonreírnos cuando estamos haciendo los ejercicios, eso llega al centro, muy bien, vas a hacer este mudra con tus manitos, el pulgar, lo apoyas ahí, cierras, vas a poner tus puños frente a tu corazón, ¿ok? vas a inhalar, atrás, intentando juntar los codos atrás, ¿ya? a mí no me funciona, pero vamos a hacer ahí, atrás, exhalo delante por nariz, le vas a dar fuerza a tu respiración, sonríe, yo sé que los brazos pesan, y es muy importante este ejercicio porque nos ayuda un montón con el trabajo respiratorio, última vez, inhala, sostén atrás, y suelta al centro y bajo, relaja tus brazos, ahí unos segundos, puedes inhalar y suspirar, ah, eso, voy de nuevo, recuerda el mudra, cierro, en esa posición, quedan mis manitos mirando al frente, a la altura del corazón, y vamos, uno, inhala, exhalo por nariz, dos, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, última vez, ocho, mantén, mantén ahí y suelta, sacude tus brazos, muy bien, voy a poner mi mano derecha sobre mi abdomen, y voy a ir con mi brazo izquierdo por sobre la cabeza, y mantengo ahí, un, dos, tres, bajo, al otro lado, uno, dos, tres, bajo, al otro lado, y eso, inhala, exhala cuando sueltas, inhala, última vez, muy bien, muy bien, muy bien, hoy día vamos a hacer un ejercicio de respiración que está relacionado con nuestros siete principales chakras o centros de energía, ya, esta es una manera como de ayudarnos a armonizar cada uno de los chakras, pero de manera rápida, fácil, que cada uno pueda hacer con su respiración, ok, entonces para esto nos vamos primero a sentar cómodamente en una postura que mantenga mi cadera muscular activa, que permita que mi respiración fluya, ok, vamos a respirar lento y profundo por algunos minutos, antes de comenzar, respira lento y profundo, te voy a enseñar ahí como es este ejercicio que vamos a hacer, muy bien, entonces, te vas a imaginar tu primer centro de energía, tu chakra raíz, ¿no es cierto?, ubicado a la altura del perineo, entre tu recto y tus genitales, y este chakra, imagínate que va hacia la tierra, es el que nos enraiza, su color es rojo, entonces vamos a hacer desde la zona de las caderas, hacia la tierra, vamos a hacer este movimiento, y vamos a, lo voy a mostrar más arriba, porque no sé si la cámara alcanza a ver tan abajo, entonces voy a inhalar, y voy a ir hacia la tierra con color rojo, y voy a exhalar también tomando color rojo de la tierra, y llevándola a mi primer chakra, ¿ya?, ok, y yo voy diciendo algunas frases, para poder enraizar en cada uno de estos centros de energía, ¿ya?, luego vamos a respirar nuestro segundo centro de energía, y me voy a imaginar un tubo de luz que se expande hacia adelante y hacia atrás, lo pueden hacer con este movimiento, en cada uno de los chakras, y el de la coronilla es hacia arriba, ¿ya?, y aquí pueden hacerlo de esta manera, sintiendo también que es por delante y por detrás, esta expansión de cada uno de estos, el primero que va hacia la tierra, y el séptimo que va hacia el cielo, son los únicos que son en ese movimiento, ¿ok?, entonces te invito a cerrar tus ojos, a concentrarte, color rojo, primer chakra, muladhara, ¿ya?, entonces, inhala hacia color rojo, hacia la tierra, exhala color rojo hacia aquí, inhala por nariz, exhala por nariz, si te dan ganas de hacer algún sonido, emítelo, estamos ahí, armonizando, nuestro primer centro de energía, con este color rojo, yendo hacia la tierra, imagina tu respiración, ahí en tu primer centro de energía, exhala, 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 mi conexión con la tierra, es poderosa, estoy centrada y enraizada, estoy protegida por la madre tierra, estoy protegido por la gran madre tierra, estoy unida a la tierra, siente el color rojo en tu inhalación y en tu exhalación, última vez, inhala, exhala, deja tus manitos, a la altura de tu primer chakra, sobre tus piernas, ahora vamos a ir a nuestro segundo chakra, nuestros genitales, sitúa aproximadamente 4 o 5 dedos bajo el ombligo, su color es naranjo, su adhistana es su nombre, este centro de la creatividad, del placer, entonces inhala y imagínate que te expande tu placer, tu creatividad, soy creatividad, soy creatividad, lo traigo aquí, color naranjo, vamos, inhala, a tu propio ritmo, anda exhalando y expandiendo, expandiendo toda la energía con el movimiento de tus manos, este segundo chakra, inhala color naranjo, y exhala color naranjo hacia ti, expando mi creatividad, soy creativa, estoy conectada con la dicha, estoy conectada con el placer, sé disfrutar la vida, inhala, trae color naranjo a ti, exhala, 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 libero y suelto cualquier energía desarmónica que haya en mi segundo chakra, soy creatividad y goce en expansión, y pongo mis manitos aquí bajo mi ombligo y respiro, ahora voy a mi tercer centro de energía, que se llama manipura, que tiene que ver con los límites, con mi fuerza de voluntad, como yo sé poner límites a los otros, y a mí mismo su color es el amarillo, ok, entonces inhalo, color amarillo, y me expando, imagina, siente que también por tu espalda se expande, inhala amarillo y exhala amarillo, voy soltando y liberando cualquier energía desarmónica que haya en mi tercer centro de energía, y en mi tercer chakra, sé poner límites, respeto los límites del otro, y los otros y los propios, siente el color amarillo, en tu tercer chakra expande, me acepto y me apruebo a mí misma, a mí mismo, trabajo mis debilidades y potencio mis fortalezas, soy en la tierra, soy aquí y ahora, muy bien, sigue inhalando y exhalando, y lleva tu malito a tu plexo solar, a tu tercer chakra, y ahora, agradece este lugar, sonríele a tu tercer centro de energía, en agradecimiento, agranda tu corazón, color verde, su nombre es Anahata, Anahata, ya, recibe el amor, hacia nosotros mismos, y hacia todos y todas, es el lugar donde nos sentimos, una con el todo, uno con el todo, ok, comienzo, color verde, a la altura de tu corazón, inhalo, expando, exhalo, tomo, libera tu respiración, ahí a la altura de tu corazón, color verde, y exhalo, verde, inhalo, verde, haz una pequeña sonrisa, sonríele amorosamente, amablemente, a todos los órganos, a todos los tejidos, que hay en tu chakra, corazón, Anahata, es, expándete, y te vas a decir, me amo, y me acepto, tal como soy, acepto, mi luz, y acepto, mi sombra, soy una expresión, magnífica de la vida, soy parte, de la divinidad, en mi corazón, hay chispa divina, inhala, soy chispa divina, estoy completa, estoy completo, mi corazón, vibra de amor, hacia mí mismo, y hacia los demás, respira ese color verde, y expande, y trae a ti, deja tus manitos, en tu corazón, respira profundo, y exhala, manda tu garganta, este chakra se llama, vichuga, chacra de garigio, tiroides, paratiroides, garganta, nuestros oídos, también están relacionados, con este chakra, nuestra voz, colores, azul, pero imagínate, como un azul turquesa, ok, azul turquesa, entonces inhalo, exhalo, recargando, con este color azul turquesa, y te vas a decir, estoy conectada, con mi voz interior, expreso, armoniosamente, mi verdad interior, comunico, lo que siento, me expreso, con claridad, conecto, mis palabras, con mi corazón, inhala, y exhala, recuerda tu respiración, es lo más importante, en este ejercicio, con ella estamos trabajando, y armonizando, cada lugar de nosotros, inhala por última vez, y exhala, y puedes llevar, tus manos, frente a tu laringe, sonría, tu laringe, agradece, a tu tiroides, para tiroides, todas sus funciones, muy bien, voy, a mi sexto chakra, ajna, ok, este chakra, de la intuición, de la visión, clara, entonces, inhalo, eso se expande, y traigo, su color, es el lila, morado, ok, morado, lila, morado, voy expandiendo, y traigo a mi, inhalo el color lila, y traigo a mi, mi visión es clara, miro con claridad, la vida, mi visión es clara, mi visión, está conectada, con mi corazón, sigue ahí trabajando, inhala, profundo, color morado, exhala, color morado, expandiendo, la energía, de tu, sexto chakra, siente como recibes apoyo, estás conectada, con todo, con el todo, agradece tu inteligencia, agradece tu intuición, permito recordar, que también soy intuición, me permito recordar, mi ser en potencia, luminoso, mantengo mis manitos, en el entrecejo, muy bien, voy a mischar la coronilla, recuerda que es la coronilla, al cielo, ya, entonces, su color es blanco, blanco, o violeta clarito, también te puedes imaginar, entonces, inhalo, me expando, hacia el corazón, del cielo, estoy unida, con los maestros, y maestras, del corazón, del cielo, expando, mi conciencia superior, soy conciencia superior, y soy parte, de la conciencia superior, respira, imagina o siente, que puedes respirar, por tu séptimo, chakra, vamos, siéntete, confiada, soy confianza, confío en los procesos, de la vida, confío, que estoy conectada, con la fuente, de amor universal, estoy conectada, conectado, con la fuente, de amor universal, última vez, inhala profundo, abre tus bracitos, exhala, lleva tus manitos, a tu coronilla, exhala, agradecete, agradecete, muy bien, inhala lento y profundo, exhalo, muy bien, muy bien, puede hacer este ejercicio, respirar chakra, por chakra, centro de energía, por centro de energía, para poder estimular, y armonizar, cada uno de ellos, siempre, agradecete, sonríete, ya, permítete, esta expansión, cualquier duda, que tengas, me puedes escribir, y que te responda, un besito, y que estés, muy, pero muy bien, y que te responda, también, Gracias por ver el video.